Donde caeremos, donde caeremos, estaba haciendo el challenge de no dar una bala y me está ayudando mi querido amigo Epic Games y los dos vamos estamos haciendo un trabajo fantástico subnormal he tenido la merida de las personas y la bala han ido de paseo X2 what? Pupeta, papeta Cómo la llegada ya tan rápido? Dios mío Nada que lleva en una paracaída Yo pues nada ya llevo 2 pesos a 45 este bus wow esto me va a llamar a la espina de tantas cosas genial me acondigo que estas cosas si me alegro el día pero cuando no escucho cofre en mi casa vamos yo voy a tomar esto esto lo pongo por esto perfecto ya se que hay en el cofre pero bueno a lo mejor el caja de bala tampoco pero que va bien esta casa entonces que casa fue que cae este nuestro querido vecino wow en esta casa el cofre es muy raro que en esta casa es no 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 estas arriba compañero verdad no 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 pero bueno aquí no estamos aquí no, todo está en la cocina saltito por si acaso bueno, voy a subir, que me mate, hombre pero what a veces estar aprendiendo a jugar no sé, debe tener miedo o que está así escondido en plan, no estoy aquí, no estoy aquí aquí solamente hay un gato y no tengo material perfecto, muy bien, Daniel nada, muy raro solamente fue a equiparse porque vaya, vaya, me ha dejado loco el tipo este será este el mejor esconditero iba a decir pero que esté seleccionado escondicionado porque me, porque el hotel me la contraré pistoleta esta madre mía, pero que travieso, ¿no? como, como te atreves a tocar what esta trampa ni la voy a romper oye, como iba este de escudo esta trampa no, no la voy a romper menos mal que placer para que está pero como como se escapa ese hombre de aquella casa sin que lo hubiese tío, ¿en serio? pues nada, cuando el juego no quiere no quiere para que se le pueda hacer balitas balitas balas balas otro escudo que me viene uff ya está como estaba antes lo que habrá ser peor madre mía madre mía uff mis ojos ok mis ojos no habían visto nada hasta que te vi a ti ok callas vaya, pues tío, me voy a ver cuando quieras me puede dejar pasar para ver que me aman tanto por aquí tienen que ir van a ir para este lugar más entre sí o sí vale, pensando que este era el lado que había el cofre lo rompo pero no pasa nada ya estoy adaptado a estas cositas a estas travesuras del juego me encanta trolearme ¿qué se le puede hacer? nada por aquí voy a ganar un globo sec y no lo voy a poder ver por estar comiendo mierda aquí en un cofre que no me da nada uff uff no sé qué hacer venga, fuera que dejar un cofre en cuenta es algo imperdenable ok la gente de la ciudad deben venir para acá así que tengo que darme prisa looteando todo esto si es que quiero sobrevivir o tener que un chance para poder tener una pelea de cara a cara gracias a que ya no existen ahora que con el rifle este estoy diciendo azul hasta que no encuentro el M6 azul no lo voy a cambiar estoy haciendo cincuenta balas ya lootear me parece escuchar un disparo ya lootear balas no me ven no me hace mucho efecto que travieso y escondido como para no dejarte te imagino que era una trampa que caiga pero no nadie va a caer por acá ok en ultimo estas aquí casi hay cosas ostia esta muy cerquita que llegamos no sé si cambiar el botiquín por el cubo cincuenta mmm ostia bueno depende de lo que me ven aquí si vemos cubo cincuenta por ejemplo el botiquín se va a tener que ir a lo que me ven un sniper no esto que me lo voy a tomar pues voy a secar vale voy a darle el cubo cincuenta ahí creo tengo dos ya tengo dos ya aunque es muy difícil que te quiten la vida la verdad porque una vez que te quiten la que te empiezan ahí están todos los escudos te echas para atrás te tomas mi escudo te enchufas un escudo sin cuenta y ya what ah no son posts por aquí debió haber caído hmm hmm ah amigo mío para el tiquito what uff 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 ok que voy a hacer esto aquí rapidito no pero es que soy tonto de vaya del culantro una especie lo quiero una lástima pero hay que hacer los cambios para mejorar tienes que dejar a veces what que te he visto no, no tengo amarilla que es esto típico este juego no se vaya pues tío mas bugs que skyrim mira que skyrim tenia bugs tu de que vas tu de que vas pillin ok me falta este que era un bush donde se me habrá metido no creo que era ese era como un tipo indio asi uff me parece haber escuchado ah corre 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 por los caminos de ah a la verga ok puedo coger no 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 aquí nadie se da cariño sin mi que traviesa me hace algo esta muchacha del diablo no 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 esto es lo que hay que hacer así que era un bus no no llega a matar yo y ahora quien está todo ahí vaya van a torre no pero allí sí no jodas se mueve en el instante que voy a dispararle ojito que me rompe la cabeza a mi también y vaya uff cuidadito con esto y no tengo amarillas es increíble que juego vamos a contar más de con tonterías muertas solamente tenía dos misiles que estaba mujer cuidadito que ya salió esa vida ya yo ni cuenta me di no me da uy estas cosas tengo que botarlas que mucha lástima a la verga tengo que tener un choque o la 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 si yo con que voy a estar aquí que me aplique tú no has visto nada del amor déjame tranquilo no ok ya me cansaste ya no quiero más nada contigo bye so smart ok eso que acabas de hacer no es lo más inteligente porque la vas a salir apúrate que me van a hablar la cabeza cuando rompas eso o sea que estás muerto oye este güey me está cansando no hay mucho güey que vas a irme a la más gente dije algo que no quiero what ok ok ya espérate no tío si no como te dicen que no que no que no que no a ver a ver porque tú tú como que no me entiendes mucho oh oh hola aleluya hola papu what semana que le dé no 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 joda guau bueno revisar como vamos a quemar balas delante no lo creo como como puede ser en la cabeza mucha gente todavía el ciclo está demasiado pequeño yo llegué a poner millón no perfecto no pasa nada no pasa nada travesuras mías soy un chico muy travieso muy tonto muy tonto también a veces 99% de la baja del tiempo ok ok ya lo que construíme ya porque detrás de estos árboles corro un poquitico más aquí en el centro ya no anda bien nada que yo encontré ahí aja dante por todo esto cuida idu con aquí Y ya está, o no ya. ya lo veo con lo que tu estas ¿lo mataron? no me ve que lo mataron tengo que tomarme aquí porque aquí no cae el punto ay Daniel, Daniel ¿dónde está la gente entonces? oye, quedamos, hay gente ok, este que nos está bastante lejos de mi oh mira aquí perfecto otro más otro más vamos, 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 vamos cuidado que me vuelan la cabeza cuidado que me vuelan la cabeza y ahí escandemos la cabeza otra ok, ok pero bueno es que no, así nos hacen las cosas nos acompañe uff la verdad que tuve una partida bastante fácil se puede decir ¿cuántos XP me dieron al final? ¿2021? ¿o eso fue por el bonus solamente? si, creo que eso fue por el bonus solamente al final si, creo que eso fue por el bonus solamente al final rondeémonos en unos 1900 2000 un mille un mille un mille